Volar, el sacar un poco los pies de la tierra, hace que tu cerebro esté todo el rato ahí conectado, trabajando. Es difícil de explicarlo. Creo que hay que atreverse, vivirlo y así poder llegar a sentirlo. Y Kike cuenta con condiciones interesantes. El biombo geográfico es que tenemos, los vientos que predominan en este sector hace posible la práctica del Palavente en los 365 días del año. Los pilotos profesionales de esta actividad se preparan durante los inviernos europeos en estos farellones costeros del norte de Chile. La cercanía con estos tremendos pilotos del Palavente a nivel mundial aquí se concreta. Me encanta el silencio en las montañas. No tienes que preocuparte, no estrés. Solo me encanta disfrutar la naturaleza. Si he sumergido mi viaje a Chile así, fue la mejor experiencia de mi vida. Los turistas siempre asombran la inmensidad de la duna con estos boogies. Podemos subir, bajar, entonces ellos viven la experiencia. Se podría decir que es un carrusel natural del desierto. También se puede hacer una ruta nocturna para que conozcan las estrellas. Subse, 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 subse. Surfear es como un desafío día a día. Sentir esa velocidad es indescriptible. Cada maniobra tiene que estar perfecta hay que vivirla. En verdad. Acá está el gringo. Una oceánica oceánica que puede superar los 5 metros fáciles. Viene en tus brazos de izquierda, de derecha y que es súper constante. Simplemente es perfecto. Son millones de gente que viene para solamente un suelo y disfrutar la calidad de ola que tenemos. Cuando estoy dentro de la agua, estoy altamente adrenalizado. Pero cuando salgo, el sentimiento de recompensa es descritivo. Las praias del norte del Chile, lo que más me fascinó fue la geografía, porque las ondas también tienen mucha energía. Yo solo vi de eso en pocos lugares del mundo. Yo diría que el Chile, para el esporte de aventura, tiene un potencial infinito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!